¡Hola chicos! Yo soy Ainara y bienvenidos a Tocanari. Sí chicos, como veis en el título del vídeo de hoy, voy a estar incluyendo una nueva temática al canal. Y sí chicos, eso me tiene súper, súper emocionada, así que vamos a recoger el realito de esta semana y os sigo contando. ¡Qué emoción! Como ya podréis haber visto, tenemos nueva intro, así que ahora os cuento de qué se trata. Muy bien chicos, ya estamos aquí en Ciudad Sarao listos para recoger el realito, así que vamos allá y ahí os contaré de qué se trata esta nueva temática. Bueno chicos, ¿cómo estáis? Pues mientras recogemos el regalito de esta semana, que sí, creo que va a ser algo... ¡Oh! ¡Es dorado! ¡Qué bien! Empezamos súper bien esta nueva temática. Y pues sí, lo que os decía, esta nueva temática. Pues, chicos, normalmente yo recogía el regalito de esta semana y exploraba una localización o hacía un episodio de mi serie de una mascota cada día. Por cierto, para el próximo día que recojamos regalito habrá un nuevo capítulo, así que pues sí, estad atentos. Y pues estaba yo, pues navegando por mi canal, pensando en hacer algo nuevo. Y para vosotros, porque os adoro muchísimo. Y me di cuenta que los vídeos donde hacíamos la casita simple, con la actualización de los nuevos fondos de la pared y con los nuevos suelos, decorando la casa bohemia, también la villa de vacaciones con piscina, pues os gustaron muchísimo esos vídeos donde yo decoraba. Así que digo, ¡Oh! ¿Por qué no hacemos una nueva serie? Decorando, pues, casitas. No sería una serie, pero sería una nueva temática. Y pues sí, así que... Bienvenidos al primer... A la primera... No lo sé. Al primer episodio de esta nueva serie. Y hoy vamos a hacer una casita cute. Con el modelo de la casita pequeña. Así que pues sí, vamos a darle a este regalito. Que creo que va a ser relacionado con el episodio de Tocalipestories. Porque... Porque ya sé qué regalito es. Y me encanta. Así que vamos a darle. Fijaos qué mono. Es un cuadro de osos perezosos. Fijaos qué monada. Me encanta. Y pues sí, hablando de esos perezosos. Resulta que en el hospital... Pues... Me lo dijisteis en los comentarios y yo también lo sabía y se me olvidó deciros. Pues hay otro oso perezoso secreto, escondido. Pues donde está la zona del quirófano, básicamente. Y también pues en el puerto de la plaza bulliciosa. También hay un oso perezoso que se me olvidó comentar. Madre mía. Así que supongo que para el próximo día que exploremos. Ojo que exploremos. Os los enseñaré. Y pues sí, vamos a ver esta nueva casita. Muy bien chicos. Como ya os dije, la casita que voy a utilizar es la casita pequeña. Así que pues sí, vamos allá a hacer este diseño de casa cute. Las cositas que voy a utilizar pues son las que ya viene con el diseñador de casas. Como el inmobiliario, la comida, etc. Y otros objetos y cositas cookies que voy a utilizar. Pues van a ser de la tienda de diseño HUS. Y a ver si encuentro alguno más por otras localizaciones. Si es así, os avisaré. Pero creo que no. Me quedaré con los de la tienda de diseño HUS. Así que vamos a empezar. Quería decir que no voy a hablar mientras hago la casita. Y pues sí, al final la comentaré. Así que, ¡qué muy bien! ¡Entramos! ¡Suscríbete al canal! 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 Había que hacer, la verdad esto lleva su tiempo Y pues sí, estoy improvisando La casita, así que pues bueno Espero que os haya gustado, así que sí chicos Aquí se termina el vídeo de hoy Si os ha gustado, dadle like Suscribiros Activad las notificaciones Para que YouTube os notifique a la vez que suba Un nuevo vídeo de toca boca Y también podéis compartir el vídeo Con personas que les gustó la casita Con cositas cute Con quien queráis Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!